Hola, muy buenas a todos ustedes. Estamos nuevamente transmitiendo por CreaciónTV.icono para Youtube Acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que el 7, el 14 y el 21 de octubre de 5 a 8 de la tarde Gran Seminario de Medicina Tradicional China con la participación del profesor quien le habla Severino Antonio Saldaña de León 3 sábados del mes de octubre el 7, el 14 y el 21 de octubre de 5 a 8 de la tarde Esperamos su participación y pueden llamar al teléfono 6 37 68 35 73 Otro teléfono 91 259 17 49 La tienda Tiandeng Salud y belleza natural Bien, a todas las personas que desean participar en dicho seminario de Medicina Tradicional China pueden llamar a los teléfonos ya mencionados También pueden llamar al teléfono 609 17 35 49 Serán seminarios teóricos y prácticos Se le entregarán libros y se le entregarán el final de los seminarios que se van a impartir El 7, 14 y 21 de octubre de este año 2017 se le entregarán certificado que acredita que usted ha participado en dicho seminario Las inscripciones son 200 euros por persona por los tres días por los tres días que son los tres sábados del mes de octubre 7, 14 y 21 de octubre de este año 2017 Será el gran seminario histórico para todas aquellas personas que buscan conocimiento sobre la Medicina Tradicional China Se le enseñarán los meridianos y los puntos y sus patologías Se le enseñarán los cinco elementos Se le enseñarán cómo hacer un diagnóstico eficaz sin efecto secundario Así que todos los que vayan a participar por favor pónganse en contacto en el teléfono 6 37 68 35 76 Otro 9 1 25 91 7 49 Ya ustedes saben Metro más cercano El metro más cercano El metro más cercano es la línea 6 Se llama Carpetana Y el autobús que lo deja cerca de allá es el autobús que sale de Plaza Mayor que es la 37 Bien seguimos con el programa También les informamos que en Madrid en el Parque del Oeste se ha formado un grupo que se llama Panurimia Si ustedes quieren participar en dicho curso o en dicha clase o práctica de Panurimia ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 609 17 35 49 Es gratis para participar en Panurimia solo tienen que ir vestido de blanco tanto como hembra como hombre Ya ustedes están participando en dichas clases de Panurimia en el Parque del Oeste de Madrid Metro más cercano Moncloa Autobús El 1 El autobús línea 1 le lleva usted a Moncloa y ustedes van a participar en las clases de Panurimia que se fundó en Bulgaria Sofía en una de las montañas más altas de Bulgaria Bien seguimos con el programa señores Una persona que envió su mensaje de de Venezuela dice que tiene un paciente que tiene frío en el útero Bueno la persona que tiene frío en el útero es muy difícil que quede embarazada también le llaman vientre de piedra Entonces a esas personas nosotros les vamos a recomendar el 6 del vaso pancreático el 3 y el 6 del vaso concesión y ustedes se curan en menos tiempo de los que canta un gallo Seguimos con el programa señores La primera persona que llame al teléfono 609 17 35 49 Le vamos a regalar una camiseta de reclamador punto es ¿Qué es reclamador punto es? Es una empresa que vela por los intereses de los viajeros a usted se le rompe una maleta en el viaje le rompen la maleta se pierde una maleta se le pierde algún documento de vuelo en el avión cualquier cosa que le pase a usted como pasajero reclamador punto es es la única empresa que vela por los intereses de los viajeros si el avión le deja tres días cuatro días nueve horas un día no importa usted entra en internet y busca reclamador punto es que le resuelve su problema en menos tiempo de los que canta un gallo Seguimos con el programa señores vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos hasta ahora